¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Aigo You Destroyers de Proyecto Paranormal y estoy aquí con mi amigo Grunger Oficial. Así es muchachos. El día de hoy vamos a hacer una aventura obviamente de día porque la zona es muy horrible. Sí, no queremos morir. Vamos a ir a una zona arqueológica que está ubicada en Jalisco, no sé si en Zapopan o en Guadalajara, pero se llama el Ixtepe. Todo bonito nada más que, haz de cuenta que le he comentado muchas veces al tío Grunger que aquí en Guadalajara, en Zapopan, todo lo que está dentro del periférico, meme bien. No, el Mister Increíble. Todo lo que está fuera del periférico. El Mister Increíble y perturbado. Así es. Entonces el Ixtepe o esa cosa está fuera del periférico. Entonces obviamente no vamos a ir en auto, pedimos un Uber y vamos a entrar ahí, vamos a tratar de sobrevivir y vamos a pedir un Uber de regreso. A ver si hay algún Uber. O sea, el problema no son los vivos, digo, no son los muertos, ahora son los vivos. Sí, exacto. Vamos, espero hayan muchos fantasmas y ningún ladrón. Sí, pues vamos. A ver si vamos a ir ya muchachos, pero ya llegamos aquí al Ixtepe. No están viendo ustedes la zona como tal. Sí, todavía no lo ven. Están viendo la parte de atrás. Oye, pero sí está chido, ¿no? Sí, nosotros ya lo estamos viendo y se ve bien, perro. Sí se ve chido. O sea, no se ve como las pirámides de Egipto. Ni las de Teotihuacán, ni las de Chinchenitzá. Pero yo pensaba que eran puras ruinas y... No, pues está bien. O sea, sí son puras ruinas. Sí, sí. Pero se ve chido. Ahí está muchachos, miren. Sí, son pirámides reales. Yo pensaba que esto era un mito. Pero sí, acá también hay como que más ruinas. Y pues el sol tapa, pero aquí está, ¿no? Y de pronto quieres viajar en el tiempo. Tiempo moderno. Tiempo prehispánico. Tiempo moderno. Y tiempo prehispánico. Pero, ¿sabes quiénes vivían aquí? ¿O qué era lo que adoraban? No sé. Es una gran pregunta. Supongo yo que alguna cultura central... Se supone que los aztecas vienen de ahí. Cuando están buscando Tenochtitlán, Aztlán, se supone que es de este lado. O sea, por ahí de Puerto Vallarta. Entonces, igual eran ellos. Ahora, ¿se podrá subir? Sí, yo creo que sí. A ver, vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta mejor primero por aquí. Y vamos a ver si nos subió. Bueno, aquí dice... Mira, aquí hay estructura 1. Mira, sí tiene... Dice... ¿Cómo está hecho? Ah, sí. Se construyó hacia el 650 después de Cristo, periodo conocido como Epiclásico. O sea, sí es antiguo. Si es en el 650 después de Cristo, todavía no estaba el Imperio Azteca. No, no. Eso fue ya después del primer milenio. Así es. El Imperio Azteca, de hecho, es una civilización tardía. Por eso, cuando llegan a Teotihuacán... Sí. ...ya encuentran una ciudad abandonada, de otra civilización previa. Que nadie sabe quién era. Exacto. Así que, por lo pronto, no sabemos quiénes son los que vivían aquí en el Ixtepe. Ajá. Pero, pues, tienen su pirámide. Tienen un caminito. A ver. ¿Y cómo te sientes, Tío Ranger, aquí en Poderoso, en Jalisco? Ah, yo pensé que aquí... En el Ixtepe. No, pues, bien, bien. Está bien el lugar. Seguramente mañana, muchachos, vean ustedes el video de... cuando fuimos a firmar. Fue una joda, ¿no, amigo? No, sí, todo el día. Todo el día, por varios días. Por varios días. Ahora entendemos por qué contratan abogados. Ajá. Pues, para que alguien más haga el trabajo, ¿no? Sí. Pero nosotros pudimos, desde cero, crear una empresa y una asociación civil. Porque somos como Barbie. Somos abogados. Somos comunicólogos. Somos contadores. Mira, una cancha. Una cancha de fútbol. Este, acá. Y, de hecho... A ver, ¿dónde está? Por escuchar gacho, por el viento. Sí, pero, de hecho, nos dijo la de la notaría, este... Y, pues, después tienen que hacer esto. Y yo, ¿qué? ¿Cuándo vamos? No, pues, manden a su contador. Nosotros. Somos nosotros. Somos el... Así es, muchachos. Entonces, aprendimos en unos tres meses a ser abogados, contadores, sin perder ser youtubers. Ajá. Y ahorita estamos arriba de la pirámide. No sabemos si sí se puede estar o no. Ya lo veremos. Porque ahí hay una patrulla. Ahí al fondo, muchachos. Espero no se den cuenta. O sea, los que viven ahí. Pero se ve como una ciudad hecha como de cartones, ¿no? Sí, ahí se ve como que hay gente. Como que gente llegó y... Ah, bueno. Se puso a vivir ahí. Está bien grande esto. Sí, está muy grande. Está muy grande. Y ustedes no pueden ver... O sí se alcanza a notar cómo está... Cómo estamos de alto. Sí. Sí, ahí que se vea como la ruina. Sí, ahí hay un señor caminando. Sí. O sea, estamos alto. Ustedes tal vez no nos ven que estamos alto, pero estamos como en... Mira, ahí hay otra estructura. Sí. Que es como una tortuga. Sí. Como su cabello. Sí, sí, su cabello. Su cabeza. A ver, vamos. Vamos para allá porque ahí se ve... Ahí si nos quieren asaltar... No, pues no. No podemos asaltar. No podemos subir. A ver, vamos a ver. Dios. Oh, hormigas rojas gigantescas. Así es. Nunca lo sabéis. A poco. O sea, se existen y que duele mucho su mortero. Ahí, en esta... Se ve que es como una casa. Ah, es que ya entendí. Es que esta es la estructura uno y esas son las otras dos. O sea, están bien chiquitos. O sea, esto era como una casa. A lo que ellos miran. Se ve como si esta fuera la barda perimetral. Sí, sí, sí. Y aquí. Pero sí, ahí hay que brincar, tío Gronger. Obviamente, como es muy... No, vamos para allá primero. No, mejor hay que brincar. Y como es muy extremo, no lo van a ver los suscriptores. Ajá. Pero vamos a estar ahí abajo y vamos a ver brincado. Ustedes... Ustedes ya no lo van a ver. Ajá. Por si creen que bajamos por las escaleras, no. No, vamos a... Vamos a saltar. ¿Listos? Una. ¿Por qué vamos a brincar? Porque somos extremos. Ah. Mira, una, dos. ¡Uno! Chequen esto, muchachos. Aquí se ve una estructura muy cabrona. Sí. Es como una zanja. Parece como una zanja. ¿Quién sabe qué era lo que hacían en esta zona? No creo que sea una habitación, ¿verdad? O sea, es como... Más bien como un canal. Sí, pero hay que irnos porque ya empezaron a llegar como juzlerinos que nos ven raro. Sí. Creen que tenemos estas cosas que te roban el alma. Así que hay que bajarnos. Podemos bajar por aquí. O podemos bajar... Después de que dijimos que íbamos a brincar, todavía no hemos brincado. Ah, sí, no hemos brincado, amigos. Porque empezaron a llegar personas a vernos feo. Pero ahí hay una patrulla. Y recuerden, los policías nunca son corruptos. Porque la definición de policía es alguien honesto. Entonces no puede haber policías corruptos. Aparte vivimos en el México de la Cuarta Transformación. Entonces todo es bueno. Sí, es honestidad. Así que supongo que los hubieran. ¿Eso? Sí. Seguro lo pusieron para que no se hicieran... ¿Cómo se llaman estas dudas? Cuando se... Para que no hubieran deslaves. La luz. Oh. Sí. A ver, hay que caminar por aquí porque somos extremos. En lugar de saltar. Mira, muchachos. Esto es muy extremo, eh, miren. Aquí están las... Ustedes no lo ven, pero vamos muy allá. Sí. Y ahí estamos, mira. Ahí está nuestra sombra. Sí. Estoy como... Mira. ¿Cuál es cuál? A ver. ¿Como en Pokémon, no? Sí. ¿Quién es...? Es como los que hacen fraudes de... Que según mienten diciendo que están en Dubái. Ajá. Y están ahí... ¿No has visto esos que... No, no. Están ahí está tus amigos. Mira, estamos en Dubái. Y mira la camioneta que rentamos y con placas de Perú. Ah, no. No, sí, es neta, güey. No caigan en ese tipo de estafas, muchachos. Sigamos caminando en el lugar extremo. Sí. Ay, güey. El camino nos llevará. ¿Será como el camino al final del arco iris que hay un tesoro? Sí. Veamos. Está grande, güey. Tiene como varios accesos para ir hasta la cima de la pirámide. Sí. Yo pensé que no era tan acá, pero... Venga, no está como para eso, pues yo no puedo. Con razón tiene baja calificación en Google Maps. ¿Por qué? Porque se meten bajabundos. Muchachos, nos tuvimos que ir para acá. Ahí atrás está la pirámide. Sí. Porque claramente alguien nos estaba siguiendo. Sí, sí. Sí, de hecho, no sé si se alcanza. Bueno, no. Ya se fue muy lejos. Ya se fue muy lejos, pero había alguien. De hecho, ¿quién sabe si salgan las tomas ahorita cuando lo editas? Sí, pero sí había una persona que nos estaba siguiendo. Entonces, por eso ya nos fuimos para acá. Sí, un muchacho como de blanco con pantalón negro. Ahí te describí eso porque se nos llega a pasar algo. Este... Que estaba ahí nomás, ¿verdad? Estaba ahí nomás parado en la pirámide. Y cuando nos bajamos, como que se empezó a rodear. Se le quedó viendo un árbol. No sé si se puede hablar. Ese árbol se le quedó viendo. Y luego se fue por los pastizales que están más para allá. Y ya. O igual ni nos reconoció y le dio pena decir algo. Pero sí, está raro. Pero pues ya se fue. A lo mejor era un fantasma, ¿no? Tal vez. Y ya se fue, entonces hay que volver. Muchachos, acabamos de encontrar otra ruina. Una película pirata de Gatúbela. De Haley Berry. De hace 20 años. Salió en 2004, ¿no? Ah, 18 años. Ya casi de los 20. Bueno, ok. Ahorita hay que entrar ahí. Ya se fue esa persona sospechosa. Como que se rompieron las estructuras. Pero como que estaban huecas, ¿no? Yo pienso que ahí guardaban cosas. ¿Por qué? Porque estaban huecas. Fíjate ahí. Y allá. Allá también. Hasta allá. De hecho, allá se ve más masivo el hoyo. Allá. La parte de allá. Acá. Allá. Se ve más masivo. A ver, vamos a ver qué. Entonces, pues a lo mejor, es una teoría, ¿no? A lo mejor como aquí, esta es una zona. Ah, pues ahorita leímos, ¿no? Ya no lo grabamos, pero leímos que esta zona, la que está aquí, la segunda, la más chiquita, era algo, era una, como algo para adorar a un tío o algo así. Así es. Ajá. Entonces, este, a lo mejor usaban eso como para guardar cosas, no sé. Yo siento que alguien nos está cazando. ¿Tú crees eso? Para asaltarnos. ¿Qué? Es muy sospechoso. Pero bueno, muchachos, hay que quitar el miedo de ser asaltados. Bueno. Aquí se ve sucio. Sucio. Nadie ha pasado por aquí en mucho tiempo. Ahí yo pienso que va a ver algo. No se ve nada. Bueno, se ve esto. ¿Qué es eso? A lo mejor es la droga de alguien aquí. Igual es. Mira. Ahí hay una piedra. Ah, sí es cierto. Oye, pero si abrimos y hay droga o algo así, nos matan. Esta es la otra parte. El otro lado de la pirámide que ahorita vimos. ¿Ya viste eso, tío Ranger? ¿Qué? Eso que está ahí. Es como una piedra, ¿no? Es que no sé si se dan cuenta, pero como que muchas piedras se cayeron de aquí. Como que se derrumbó o algo así. Pero ahí claramente hay una cosa horrible. A ver, a ver, acércate. ¿Ya viste? Uy, mira, se empezó a escuchar esos pájaros cuando... Es como una cara, ¿no? Sí. No manches. A ver. Espera, hay que poner la miniatura de YouTube. Ey, pero... Círculo rojo. Y tú sorprendido. No, pero... Pero no será... No sé. Si la tocamos... De mala suerte. No, yo no digo eso. Yo digo que esté sucia o... A ver. Contaminada o... Pues es una piedra, ¿no? Pero tiene... Tiene una telaraña aquí. Es como cerámica. De hecho... No, será algo satánico. Pues tiene como telarañas adentro aquí. No, pero es como una... Es como un cráneo o como un changuito. Ajá. Como un changuito, ¿no? Sí, pero... A ver. Mira. Me asustó. A ver. Es que si se dan cuenta... Sí, hace un ruido. No, es que tiene como un agujero. Sí, tiene como un agujero. Bien, muchachos. Nos tuvimos que ir otra vez. Sí, estamos alejándonos de nuevo. Porque estoy seguro de que alguien nos está cazando. Parece. ¿Qué es cazar? Parece, parece. Pues que una persona le avisa a otra. Nada, pues ahí nos voy a ir aquí. Para que después en bola nos asalten. Entonces, vamos a irnos saliendo de aquí. Y hay un poli, pero no se ve muy... Sí, hay unos policías. Vamos por eso. De hecho, nos estamos acercando a la patrulla. Pero bueno, tenemos a esta madre. Ajá. Ah, lo que yo iba a decir antes de que nos fuéramos huyendo por ese señor. Este, parece como una ocarina, como la de Zelda. Pues sí, hace ruido, mira. ¿Ya viste? Ajá. Yo digo que si le tapas los... Hace otras melodías. Sí, pues sí. Yo digo que hay que largarnos de aquí. Sí, no queremos morir. Y luego ir a casa e investigar sanos y salvos qué es eso. Bien, muchachos. Ya estamos afuera. Estamos esperando al Uber que nos lleve con seguridad a casa. Y, pues, ya apúrate, Uber. No queremos morir. Bien, muchachos. Ya estamos a salvo. Llegamos a casa. Ya investigamos un poquito en Google. Esto se llama flauta de la muerte. Y la utilizaban los aztecas para asustar a sus rivales. Sonaban como... Pues me imagino que vas a poner, ¿no? En pospo. O podemos... O dale. Es que no sabemos. Sí. Ya le he intentado. Se supone que bien usada se escuchan como gritos, ¿no? Y lo usaban los estos como... Pues las... Los guerreros. Los guerreros. Lo usaban en la guerra, valga la redundancia, para asustar a sus contrincantes. Así que, pues, hay que practicar. A ver si... Y luego también decía algo ahí medio raro, ¿no? En un foro. Así que quien pudiera... Ajá. Quien pudiera hacerla sonar como los aztecas. O sea, que suene el grito. El grito. Se supone que suene un grito como una persona sufriendo, ¿no? Quien puede hacer eso, va a ser el amo de la muerte y podrá convocar a los espectros. Porque se supone que es de... ¿Cómo? Mictlantecutli, ¿no? Ajá. Esto. Que Mictlantecutli es el que cuidaba el Mictlán. Ajá. Entonces, pues, ya saben que es el Mictlán. Es como... No están todos los muertos. Exactamente. Entonces, a practicar para dominar el arte de... Imagínate tener un ejército de muertos. Sí, no. A ver, díganos que no algo YouTube. Ajá. Pues ya nos vamos, muchachos, porque el tío Gronger tiene un compromiso. Entonces, lo vamos a ir a dejar y nos vemos después. Adiós. Bye. No.